Nunca me van a ver en el agravio, nunca me van a ver en la mentira. La mentira destruye, destruye vidas, destruye familias. Llego a la política como independiente. De las niñas y de los niños tendremos que hablar mucho y con ellos tendremos que trabajar mucho. Tenemos que ir a buscarlos, tenemos que ir a buscar a los que no están yendo a los CAIF. Tenemos que ir a buscar a los que dejaron de ir a las escuelas, a los que dejaron de ir a los liceos, a los que dejaron de ir a las UTUS. No podemos dar a nadie por perdido, ir a buscarlos. Porque la educación salva vidas. Llego aquí como madre que conoce las preocupaciones que tienen las familias uruguayas a propósito de lo que puede llegar a ser el futuro de sus hijos. Llego hasta aquí como feminista y estaré vigilante con los derechos adquiridos para que no perdamos ninguno. Sobre todo atenta a lo que está pasando en los países vecinos con esos derechos adquiridos. Tenemos que generar un tejido social fuerte que no deje a nadie afuera, que nos contenga a todos. Sobre todo a quienes perdieron el tren. El tren del trabajo, el tren de la educación, el tren de la vivienda, el tren de la comida. Y con la convicción de que es el Frente Amplio la única fuerza de izquierda que puede realmente llevarnos no solo a sembrar esos valores y a cultivarlos, sino a conquistar una vida diferente. Llego hasta aquí para defender la agenda de derechos y mantenerla. Llego hasta aquí para defender y sostener la lucha por verdad y justicia. Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas. A partir de hoy me voy a dedicar a encontrar las respuestas. Con los ojos puestos en el futuro. Muchas gracias.